Hola campuceros y gente que nos sigue en la web, mi nombre es Jadison Monsalde, arroba morfiosco en Twitter, soy docente de la Universidad Tecnológica de Bolívar y en alianza con el canal Zoom que estamos transmitiendo desde el Campus Park. Mañana tenemos tres desconferencias muy importantes, mañana viernes primero de julio a partir de las 9 de la mañana. Las desconferencias son charlas un poco más informales y bueno les estaremos contando más o menos de qué se trata. La primera desconferencia tiene que ver con cubrimientos en tiempo real como lo que estamos haciendo y vamos a hablar de vlogs, de videos, de audio y muchos consejos pues parte de lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Esa va a las 9 de la mañana. A las 9 y media de la mañana vamos a estar presentando Cartagena en 3D, uno de los proyectos más interesantes, es un proyecto colaborativo que entrega un modelo en tres dimensiones de toda la ciudad. Está proyectado a 5 años, llevamos el primero, pero queremos contarle cómo se modela, un par de trucos y bueno, muchas cosas interesantes. Y a las 10 de la mañana hay una desconferencia muy bacana que tiene que ver con desarrollo de videojuegos. Nosotros lo estamos haciendo por reconocimiento por cámara web, sin necesidad de cliente. Es decir, el reconocimiento de los gestos, de que tú mueves el muñeco con las manos o con el cuerpo, ya lo estamos haciendo por cámara web y les vamos a enseñar mañana. Así que no se lo pierdan a partir de las 9 de la mañana en la sección de Markham, en las 13 conferencias 1 de julio, estén pendientes por arroba morfiusco y por el blog http utv en campus para 2011.blogspot.com. ¡Suscríbete al canal!